Búscala Mirando a tu alrededor Búscala Mirando dentro de ti Búscala Quizás esté a tu lado Y no te has enterado Música Búscala Y no te dejes caer Búscala Que está por aparecer Búscala Que el mundo es de quien nunca se cansa de buscar Búscala Que nadie lo hace por ti Búscala Aunque parezca el fin Búscala Que el mundo es de los fuertes Música Música Búscala Búscala porque no hay tiempo de más Búscala si no es aquí y más allá Búscala porque la necesitas cada día más Búscala sueños y en realidad Búscala porque así te enterarás De que al fin no has encontrado todo dentro de ti Búscala porque así te enterarás Búscala porque así te enterarás